¡Suscríbete al canal! Y ya se conocen los nominados para la edición número 94 de los premios Oscar. La película The Power of the Dog de Netflix es la que más postulaciones tiene al ser candidata en 12 categorías. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Y comenzamos en Kiev, donde el presidente Emmanuel Macron se reunió con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky un día después de haber viajado a Moscú para dialogar con su homólogo ruso Vladimir Putin, todo con el objetivo de disminuir las tensiones entre ambos países generadas por el despliegue de tropas rusas en la frontera. Macron afirmó que Putin se comprometió a no escalar la crisis fronteriza, aunque el Kremlin negó que haya logrado un acuerdo. Por lo que Zelensky sostiene que no confía. Escuchemos a los mandatarios. ¿Sobre las discusiones sobre aspectos militares y de seguridad? Como dije muy claramente ayer, hemos tenido intercambios con el presidente Putin y él me dijo que no estaría detrás de ninguna escalada. En general no confío mucho en las palabras, por eso creo que todo político puede mostrar su apertura con hechos concretos. En nuestro caso, esos son pasos hacia la desescalada. Para hacer esto, según tengo entendido, esta persona está abierta, esta persona tiene posibilidades. Macron continuó su gira diplomática en Berlín y allí se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz y también con el presidente de Polonia Andrzej Duda. El mandatario francés sostuvo que el deber de los líderes europeos es evitar la guerra y Alemania respaldó la postura, agregando que el objetivo es mantener la paz a través de la diplomacia. Escuchemos al mandatario francés. Seguiremos actuando en las próximas semanas con objetivos simples. El primero, se ha dicho, es evitar la guerra. La paz y la estabilidad del continente europeo son nuestro tesoro y consideramos que debemos hacer todo para preservarlo. Una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania es inaceptable y tendrá consecuencias de gran alcance para Rusia, política, económica y ciertamente también geoestratégicamente. Y seguimos hablando de tensas relaciones diplomáticas, pero entre Mali y Francia. Y es que el primer ministro, Shogel Meiga, acusó al presidente Emmanuel Macron de haber buscado la división de la nación africana durante la operación militar Barkhane, esta contra el yihadismo en su territorio. Y acusó también a París de ser responsable de las sanciones económicas impuestas al país por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO. Nos explica Amal Benutman. En un contexto de intensas tensiones entre París y Bamako y frente a una audiencia de diplomáticos, el primer ministro maliense Shogel Meiga culpó a Francia de haber buscado la partición de su país cuando intervinó nueve años atrás contra los avances yihadistas en el norte. Recordamos que la intervención militar francesa después de haber ayudado inicialmente a repeler a los grupos terroristas se convirtió en una segunda fase en una división de facto de Mali y creó un santuario para los terroristas. Desde que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CDAO, impuso sanciones a Mali el mes pasado, la Junta insiste en la soberanía del territorio maliense y alega que Francia utilizó a la CDAO como instrumento. Se han decretado medidas injustas y salvajes con el objetivo de asfixiar a Mali, de presentarlo como un paria entre las naciones hermanas con el objetivo no reconocido e inconfesable a corto plazo de asfixiar su economía. Por su parte, Francia acusa a la Junta Militar maliense de retrasar el regreso de los civiles al poder y de recurrir al grupo mercenario Wagner, supuestamente relacionado con el Kremlin, para desestabilizar el país, algo que el presidente ruso niega. Ya he dicho que el Estado ruso no tiene ninguna relación con la empresa Wagner. Lo repito aquí con total transparencia y sin segundas intenciones. El primer ministro maliense no llegó a pedir la retirada total de los militares franceses del territorio, pero con el deterioro de las relaciones y tras la expulsión la semana pasada del embajador francés de Mali, París afirmó que revisará el futuro de su presencia en el país africano. Vamos a Argentina. En Buenos Aires hay protestas en contra del acuerdo que alcanzó el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de más de 40 mil millones de dólares. Nuestro corresponsal Natalio Cozoy nos cuenta qué pasó hoy. Miles de personas marchan hacia la Plaza de Mayo en esta convocatoria de organizaciones y partidos de izquierda en contra de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A fines de enero el presidente Alberto Fernández dijo que se había alcanzado un principio de acuerdo con el organismo para refinanciar unos 44 mil millones de dólares de deuda que había tomado el expresidente Mauricio Macri. Esto es porque el país tiene serias dificultades para enfrentar los pagos de esa deuda que se vienen a lo largo de 2022 y en los próximos años el presidente Alberto Fernández dijo que este era el mejor acuerdo que se podía lograr, pero quienes están aquí no están de acuerdo. Dicen que la deuda es ilegítima, que no corresponde pagarla, que no hay que pagarla, y que un acuerdo terminaría llevando un ajuste del Estado que impactaría sobre los sectores más vulnerables de Argentina. En todo caso, será el Congreso de la Nación el que deba decir si aprueba o no un eventual acuerdo, un Congreso donde la izquierda no tiene los suficientes números como para vetarlo por sí mismo, pero sí hay sectores de la coalición gobernante, del frente de todos, que se han mostrado en desacuerdo y no está claro todavía si lo votarán a favor o en contra. Y en Canadá el descontento es por las medidas adoptadas para contener el COVID-19. En Ottawa, la capital, cientos de camiones restringen el paso en el puente Ambassador, en el sentido que conecta desde Estados Unidos hacia Canadá. Previamente hablamos con David Ramírez, colaborador del Convoy de la Libertad, el bloque que lidera las manifestaciones. Estamos apoyando el convoy, primeramente es por la libertad de expresión, la libertad a decidir, primeramente para terminar los mandatos vaccinales, los mandatos de máscaras, para que todas las personas tengan derecho a poder escoger qué es lo que van a hacer con su cuerpo. Las personas nos están pidiendo que no sea contra las vacunas. La mayoría de los camioneros están 90% vacunados. Están pidiendo simplemente que terminen los mandatos y terminen el estado de emergencia en Canadá, porque está afectando a muchas personas en el ámbito mental, emocional, familiar y también laboral. Yo, David Ramírez, soy un empresario, también ha afectado los negocios, los comercios canadienses, la economía, la inflación. Queremos simplemente que ya pasemos a una segunda etapa, lo que se llama la pospandemia. Podamos liberar todo lo que es las restricciones que se han hecho durante estos dos años, donde los canadienses han tenido mucha presión, muchos lockdowns, muchos cierres de negocios. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este martes las nominaciones a los premios Oscar, que este año se celebrarán el 27 de marzo. Esto es un poco más tarde de la fecha habitual debido a la pandemia. Nuestra periodista especializada en cultura, Lea Uriel, nos cuenta desde la redacción de France 24 sobre las nominaciones y dónde ver las películas. Una película definitivamente destacada sobre el resto es The Power of the Dog, El Poder del Perro y sus 12 nominaciones. Con este western oscuro y psicológico, Netflix quizás tiene por fin la oportunidad de ganar su primer Oscar de la Mejor Película. Es que esta edición de los premios Oscar está marcada por la cantidad de obras nominadas ya disponibles en las plataformas de video por demanda. La espectacular superproducción Dune del canadiense Denis Villeneuve está en HBO Max, tal como el biópico Ray Richard, una familia ganadora donde Will Smith interpreta al padre de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams. En Apple TV Plus pueden ver Coda, Los sonidos del silencio que triunfó en el Festival de Cine Independiente del Sundance del año pasado. Y en Netflix encontrarán Don't Look Up, No mires arriba, la satira de Adam McKay sobre el cambio climático y su casting de estrellas. Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, por nombrar solo algunos. En fin, entre las películas todavía en las salas y las que pueden descubrir en las plataformas de streaming, pueden prepararse de la mejor manera posible antes de la ceremonia del 27 de marzo. Así llegamos al final de las noticias, sigan con nosotros.